Hola, nosotros somos el equipo de cuidados de laboratorio del CEFATA. Y el día de hoy te enseñaremos lo más importante referente al uso y almacenamiento de reactivos químicos para poder trabajar de manera segura dentro del laboratorio. Todos los productos químicos deben contar con una etiqueta informativa, por lo que antes de utilizar algún reactivo en el laboratorio, asegúrate de revisar su etiqueta. Lo importante es identificar riesgos y como ejemplo te mostraremos el tipo de información que podemos encontrar en estas etiquetas. En la etiqueta encontrarás información importante dividida en 7 puntos principales. Número 1. Símbolos e identificación de peligro normalizadas. Número 2. Descripción del riesgo mediante frases que indiquen los riesgos específicos. Número 3. Medidas preventivas y consejos de prudencia. Número 4. Identificación del producto. Si es una sustancia, debe contar con el nombre químico del reactivo y figurar bajo una denominación autorizada en la normativa. Si es un preparado, identifica su denominación o nombre comercial y nombre químico de las sustancias presentes. Número 5. Composición. En esta parte, sobre todo para los reactivos, presenta la relación de sustancias peligrosas presentes con su concentración. Número 6. Responsable de la comercialización. En donde viene la información del comerciante como nombre, dirección y teléfono. Número 7. Número de autorización. En el caso de tratarse de una sustancia sometida a régimen de autorización. Número 7. Existen diversos símbolos con los que te puedes encontrar en el etiquetado. Cada uno de ellos representa un peligro. Es importante conocerlos para saber cómo trabajar con ellos y qué acciones tomar en caso de accidentes. Número 7. Otra información que es importante conocer a la hora de utilizar un reactivo es su rumbo de seguridad. Número 7. Este es un símbolo utilizado internacionalmente para indicar el nivel de riesgo que una sustancia puede representar para la seguridad y la salud humana y así tener medidas de prevención o acción correctas en caso de accidentes. Número 7. El cuadro azul señaliza el nivel de arriesgo a la salud. Sus niveles van desde cero o sin riesgo a cuatro o mortal. Número 7. El cuadro rojo implica la inflamabilidad de la sustancia. El nivel cero quiere decir que la sustancia no es inflamable, mientras que el 4 representa que la sustancia se puede inflamar a una temperatura por debajo de los 25 grados centígrados. Número 7. El cuadro blanco indica cuando una sustancia tiene un riesgo específico como ser corrosivo, radiactivo o de riesgo biológico. Número 7. Por último, el cuadro amarillo indica la reactividad, donde 4 señaliza que puede explotar súbitamente y de ahí disminuye hasta el cero, donde es un reactivo estable. Número 7. Hay veces que no toda la información del reactivo cabe en la etiqueta, y para ello existen las hojas de seguridad. Número 7. En estas hojas se encuentra la información técnica especializada sobre la identificación de los peligros, los primeros auxilios, información ecológica, entre otras cosas más. Número 8. Las hojas de seguridad son elaboradas por el fabricante del producto, por lo que puede solicitarla o consultarla en su sitio web si es que cuenta con uno. Número 9. Al momento de almacenar las sustancias químicas, una correcta clasificación facilita el seguimiento de las reglas de seguridad. Número 9. La clasificación de reactivos debe ir de acuerdo a la clase de peligro que puede conllevar, ya que esto ayuda a prevenir y actuar responsablemente en cada situación. Número 9. Ahora te mostraremos lo que sucede cuando reacciona un ácido con diferentes sustancias. Número 9. El primer caso a mencionar es la mezcla de ácido con agua, la cual crea una reacción altamente exotérmica, llegando a provocar quemaduras en la piel debido a salpicaduras. Número 10. Por ello, también es importante usar correctamente el equipo de protección. Número 10. Recuerda siempre agregar el ácido al agua, jamás el agua al ácido. Número 11. La mezcla de ácido con alcohol comúnmente produce un éster y agua, pero si el ácido es muy concentrado, también puede provocar una explosión. Número 11. Otro caso particular es la mezcla de ácido con bases, lo cual provoca una reacción de neutralización, dando como resultado una sal y agua. Número 11. Sin embargo, hay que tener presente también que ciertos procesos de neutralización son exotérmicos, y por ello hay que tener cuidado. Número 11. Y por último, la mezcla de ácidos con metales puede producir la formación de hidrógeno, aumentando el riesgo de explosión. Número 11. Si no te informas correctamente sobre los reactivos con los que trabajas, corres el riesgo de sufrir accidentes. Número 11. Como por ejemplo, trabajar con la solución taponada de cacodilatos, la cual es usada para fijar muestras biológicas en microscopía electrónica. Número 11. Si un estudiante no se informa sobre el riesgo del uso de este buffer, que tiene sales venenosas, podría no usar guantes, ponerse en peligro de intoxicarse o bien disponer remanentes del reactivo en el ambiente. Número 11. Así que ahora ya lo sabes. Conocer el material con el que trabajas es indispensable para evitar accidentes en el laboratorio y saber actuar en caso de que ocurran. Número 11. Así que ahora ya lo sabes.